Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien, tanto como yo, que estoy feliz de empezar esta emisión número 53 de Toma Nota y que quiero dedicarla especialmente a mi abuela Dominga que estuvo cumpliendo 91 años en Chepes, así que le mando un saludo muy grande a mi abuela y en su nombre también saludamos a la gente del interior por un lado y a las personas mayores por otro que están llevando esta etapa de distanciamiento social de una manera estoica así que si podemos ser útiles entreteniéndoles, informándoles y haciéndoles pasar un buen rato, somos muy felices y dicho esto, empezamos el programa de hoy Bueno, estamos en condiciones de empezar esto, vamos con las noticias universitarias porque estuvieron pasando un montón de cosas de a poco vamos volviendo a la actividad en las distintas áreas y la Universidad Nacional de La Rioja no es la excepción Natalie Lothier nos va a contar cómo va a ser el retorno paulatino en la ULAR Luego de tres meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio la Universidad Nacional de La Rioja retomó de forma paulatina y gradual algunas actividades presenciales administrativas desde el pasado lunes 22 y estas actividades tienen que ver con las actividades esenciales que se van cumpliendo en un plazo de horario no mayor a 4 horas El ingreso se va dando desde las 8 y media de la mañana hasta las 9 y 30 controlado por los trabajadores de la sala de atención médica a la toma que instalaron una especie de control sanitario entre el rectorado y el módulo 1 y van controlando el ingreso de cada trabajador de manera paulatina que no deben cumplir un plazo mayor a 4 horas en la institución por lo que la jornada laboral se extiende hasta aproximadamente las 13 horas Cabe destacar que la actividad que se retomó es solo administrativa y aún no se permite la atención al público En este caso también esta noticia viene aparejada con otra noticia que tiene que ver con la reanudación de los trámites y los expedientes para los títulos de los graduados Según explicó el secretario académico Miguel Molina se va a priorizar a aquellos graduados de las áreas de salud de las áreas de medicina, enfermería y odontología porque la situación sanitaria que estamos viviendo y la sociedad, las necesidades que está teniendo en este momento así lo amerita necesita que nuevos profesionales de la salud se sumen al trabajo en la sociedad y por eso ellos van a tener prioridad pero por supuesto se va a trabajar con todos los nuevos graduados de la UNLAR para que se puedan hacer nuevas entregas de título Va a ser un trabajo arduo por supuesto porque los expedientes llevan casi dos meses de atrasado desfasado por la falta de actividad presencial pero en este caso se van a reanudar y así de a poco la Universidad Nacional de La Rioja va retomando la actividad va retomando a esta nueva normalidad cumpliendo siempre con los requisitos y los protocolos de seguridad y de bioseguridad necesarios Por estos tiempos todo es virtual incluida la billetera para Twitter, Whatsapp y mensajes de voz Escuchemos a Fernando Álvarez Méndez que nos va a contar más sobre estas novedades tecnológicas Hola amigos y amigas de Toma Nota ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este bloque de tecnología Hoy vamos a hablar de dos cositas nuevas que están apareciendo en algunas de las redes sociales más famosas Una es Whatsapp y la otra es Twitter Pero atención, porque no nos incluye a todos pero está bueno empezar a pensar que puede llegar a Argentina o que puede llegar para todos los sistemas operativos Empecemos por Whatsapp Whatsapp en Brasil, que es uno de los países con mayor conectividad de esta red social en el mundo o por lo menos en América ha decidido incorporar esta nueva opción que tiene que ver con el pago vas a poder comprar a través de Whatsapp ¿Cómo? Si, en la última actualización te va a aparecer obviamente si sos presidente de Brasil y si vivís ahí todavía no llega a Argentina y al resto de América esto es importante que aclaremos en este tema para Brasil y por lo menos por un mes o un mes y medio de periodo de prueba vas a actualizar la aplicación te va a aparecer un botoncito con un signito dólar que bueno, obviamente estará manejado de acuerdo a la moneda del país en el que estés vas a poder optar por aquellas empresas o aquellos servicios que puedas pagar a través de Whatsapp mediante un código previo poder utilizar un cifrado que tendrá que ver con tu número de tarjeta de crédito o de débito de Visa o de Mastercard que son las dos empresas que han logrado este convenio con el gigante de Facebook que es Whatsapp ¿Cuál es la idea de esto? desterrar de algunos países desterrar en términos tecnológicos por supuesto estas opciones como las que tenemos nosotros a través del botón de mercado pago o mercado pago como una opción o de las billeteras virtuales que han ido apareciendo Whatsapp quiere ese negocio quiere entrar en ese ritmo e imagínate tener en una sola aplicación la posibilidad de video la posibilidad de multiconferencia la posibilidad de mensajes de voz ilimitados la posibilidad de llamar porque eso también ha incorporado Whatsapp obviamente las llamadas y las video llamadas a través de este sistema de esta aplicación además de eso vas a poder comprar directamente desde la aplicación ya no vas a tener la interacción con el comerciante o la comerciante te pasará un link de mercado pago y tendrás que hacer todo el resto de la operación en otro link sino que lo vas a poder hacer solo a través de Whatsapp bueno, esto por ahora esto por ahora está solamente probándose en Brasil de este lado esto va a llevar un mes, un mes y medio tal vez un poquito menos de tiempo verán como reacciona la gente verán como reacciona el mercado verán como surgen las ofertas y si esto aumenta de modo que si es positivo podremos empezar a interpretar que en Argentina llegará en pocos meses si esto es negativo se seguirá mejorando y siempre va a hacer Brasil el mercado a probar punto aparte nos metemos en Twitter otra de las grandes aplicaciones es la más descargada en Argentina y una de las más consumidas también va a aplicar para el sistema iOS o el sistema operativo de iPhone para ser un poquito menos exagerado la opción de mensajes de voz vos decís bueno, podrás mandar en un chat privado un mensaje de voz no vas a poder compartir publicaciones además de los caracteres que tiene Twitter ya preestablecidos mensajes de voz pequeños es decir que le aparecerá a otro usuario o a otra usuaria un icono con el botón play en donde vos vas a poder expresar por un lazo de tiempo un lapsus o un plazo de tiempo determinado un mensaje de voz en vez de escribir un tweet de 140 o 280 caracteres lo que vas a hacer es grabar un mensaje de voz obviamente en un tiempo resumido porque Twitter es eso es la inmediatez lo cortito al pie hasta ahora solo para el sistema iPhone porque se ha probado en esta plataforma luego verán como resulta y si lo pueden agregar o no en el sistema operativo Android por supuesto que esto va a volver un poquito más pesada la aplicación de Twitter y por ahí aquellos que usan las versiones beta de las aplicaciones se van a quejar un poco porque es una herramienta que a alguien le puede servir pero que si tenés una versión un poquito más vieja no va a estar tan peola así que hay que esperar un poco más por lo pronto a aquellos y aquellas que tengan iPhone que tengan el sistema operativo busquen la actualización de Twitter y nos cuentan de qué se trata esto de poder decir lo que escribimos en las redes sociales es lo nuevo es lo que está llegando en las plataformas y en las aplicaciones y nosotros te lo estamos contando acá en Toma Nota entonces hacemos un pequeño repaso Whatsapp y esta incursión en el pago a través de la aplicación por ahora solo aprueba en Brasil y en Twitter solamente por ahora para el sistema operativo iPhone la posibilidad para el sistema operativo de iPhone perdón la posibilidad de descargarse esta actualización y de grabar mensajes de voz en vez de escribir o redactar un tweet lo que puede llegar a pasar en Argentina es la verdad escalofriante con eso porque además Twitter tiene ese dinamismo es una red social que es muy cortito y al pie y que te permite a vos responder rápido bueno en fin veremos cómo resulta esto veremos cómo las tecnologías se van llevando en nuestro país con estos avances nos encontramos en el próximo programa de Toma Nota con más novedades en el mundo tecnológico que tengan buena vida hace un rato Natalia y Lotier nos decían se reactivan los trámites de título ahora vamos a escuchar a la subsecretaria de graduados Cristina Uliarte que nos cuenta cómo se va a proceder en los casos en que los y las graduadas vivan en otras provincias cómo va a llegar el título a sus manos importante reunión que se pudo concretar inclusive en esta instancia estuvo presente la decana del departamento de ciencias de la salud el secretario académico yo en mi caso representando al área de graduados estuvo también el área legal y por supuesto el sector a fin de poder acordar cómo continuamos con toda la instancia de entrega de títulos para nosotros es prioridad poder entregar el 100% de los títulos que se encuentran en la universidad en ese sentido hemos acordado trabajar en una resolución interna para poderles acercar a todos los graduados que se encuentran en otra provincia su título por diferentes opciones así que la semana que viene nos vamos a estar comunicando con ellos también hemos hecho avances con todos los títulos que ya han cumplido con el circuito interno de la universidad y de acuerdo a la paritaria no docente que se ha realizado el día martes a partir del 22 se van a habilitar las áreas específicas y estratégicas para poder avanzar en todo lo que implica el circuito de trámite interno o sea aquellos graduados que ya han comenzado su título queremos llevarles la tranquilidad de que el circuito interno va a ser prioritario a partir de la incorporación de los compañeros no docentes ha llegado el momento de presentar el informe joven de este programa voy directo a Mariano Schirley y Gonzalo para que me cuenten de qué se trata el informe especial de esta semana muy pro muy buenas a todos hoy vamos a hablar sobre shopa accesorios indumentaria todas estas cosas tienen una función específica y además una función estética que trae consigo todo un trabajo por detrás que tiene que ver con las costuras las confecciones y se le suma uno que es muy importante que es el ser originado y comercializado aquí en la provincia y quienes tienen la palabra autorizada para interiorizarnos en cada uno de los procesos de elaboración de sus prendas idea inspiración definición de su marca y todo lo que nos transmiten son nuestros invitados en el informe de hoy tenemos a Gonzalo Kipildor un joven diseñador independiente de prendas básicas a complejas con un estilo andrógeno ambiguo y que no responde a estereotipos de cuerpo establecidos y en un ámbito donde la música lo urbano la ropa e incluso barbijos confluyen tenemos a Pato Rock un diseñador gráfico creativo quien se inspira en lo minimalista y en los géneros musicales para trasladar en cada prenda ese amor por el skateboarding por el otro lado tenemos también a Aldo Quiroga quien diseña y confecciona en Film Skateboard La Rioja donde además de plasmar sus ideas trata de llevar la esencia del team de skate que tiene su propio local todo esto y mucho más en Periodismo Joven de la ropa y de la ropa y de la ropa hola mi nombre es Gonzalo Quipildor tengo 25 años soy diseñador de indumentaria maquillador y artista plástico nací en la provincia de Salta pero vivo aquí en La Rioja así casi aproximadamente 15 años en donde 11 años los viví en Sanagasta y 4 años aquí en Capital mi nombre es Aldo Quiroga Aldo es que hace 22 años y me dedico a la confección de ropa y accesorios de la marca Feeling Skateboard aquí en La Rioja soy Pato Rock diseñador creativo gráfico trabajo desde prendas muy básicas como lo son remeras o lencería hasta ropas de alta complejidad como lo es la sastrería vestidos de alta costura vestidos de novia o vestuarios teatrales soy bastante camaleónico a la hora de trabajar con los diseños no soy una sola línea sino que es bastante más abarcativa mi manera de trabajar actualmente soy diseñador de un proyecto local en La Rioja que es Carmina Burana Craft Beer Argentina es un proyecto que empezamos hace dos años y un poquito y estamos muy contentos de cómo lo venimos desarrollando y cómo lo venimos llevando a cabo como hobby tengo otro emprendimiento también como base fundamental el diseño que son productos de decoración con una línea a seguir que es la de la música el rock y el pop el tipo de ropa que confecciono son pantalones remeras borras borros de lana riñoneras bolsos minival y un par de cosas más también barbijos pero todo dentro de la línea de feeling de mi marca propia mi estilo personal es un estilo andrógino tomo elementos del sexo masculino y del sexo femenino y los fusiono para generar un estilo ambiguo bueno a la hora de trabajar me pasa casi lo mismo tomo la información del cliente y trabajo en base también a sus ideas pero sin perder en el resultado final mi ADN lo que me identifica a mi como diseñador Abud Skyrock la definiría como una marca urbana con un espíritu aventurero y despertando el lado salvaje de quien use nuestras prendas para mis diseños me inspiro básicamente como arranque en la tendencia artística minimalista lo mezclo con estilos musicales como el hip hop el rock and roll y el hardcore que intento a la hora de confeccionar feeling o que intento transmitir con el producto en si es que la gente se vea a distintos restos también tiene la exclusividad del diseño creo que todas las marcas buscan lo mismo que la gente se vea distinta al resto en la parte del diseño tenemos que hacer toda una investigación previa para tener información con respecto a morfologías a paletas a color a texturas que nos van a estar hablando de un estilo o de una colección que queremos mostrar y a la hora de la producción o de la confección de la prenda es también bastante complejo porque tenemos que llevar aquello que era bidimensional como es el figurino o el dibujo de la ropa llevarlo a la tridimensión por lo cual a la hora de la prenda realizada tenemos que estar constantemente rectificando la moldería o estar modificando la prenda en base a los cuerpos que vamos a trabajar entonces ambos procesos llevan bastante complejidad debido a esta pandemia mundial y al uso obligatorio de tapabocas o barbijo vimos la oportunidad de poder crear un producto con diseño del autor es decir nuestros clientes tienen la oportunidad de poder diseñar a gusto y placer su tapabocas es decir nos envían su imagen una idea o un diseño que ya tengan y nosotros lo aplicamos al tapabocas así nació Musk de autor y que por suerte y gracias a que le ponemos muchas ganas a este producto se está haciendo muy conocida y tenemos pedidos de muchos puntos del país lo más difícil para mí en lo que es la producción de la ropa en realidad es la cantidad el poder hacer cantidad o por ejemplo haces un modelo o dos modelos de pantalones que nos pasa hoy en día y salen rápido porque a la gente le gusta entonces ya tienes que hacerle cantidad y ahí está lo difícil de la producción no estamos en un taller donde tenemos muchísima gente trabajando porque aparte necesitas también una espalda financiera bastante grande para poder hacer más y tener más empleados COVID-19 la importancia de actuar a tiempo y juntos la vacuna somos todos ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio ¿por qué? el coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa la espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus cualquier jabón sirve para lograr este efecto por eso es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos la otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa la evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy si no respetamos el aislamiento la infección se puede propagar rápidamente miles de personas se enfermarían al mismo tiempo no habría suficientes recursos personal médico ni equipamiento para tratarlas y deberíamos lamentar muchas muertes habitables en cambio si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales así vamos a salvar más vidas por eso pensá que cuando te quedas en casa te estás cuidando y además proteges la salud de los demás hoy la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas cuidarte es cuidarnos son tiempos difíciles en el mundo entero tiempos donde lo importante aunque muchas veces olvidado hoy es más importante que nunca en la ULAR trabajamos desde hace mucho tiempo para responder con hechos a las necesidades de nuestra sociedad este es el momento de hacerlo por eso nuestro hospital escuela y de clínicas recibe a los pacientes con COVID-19 allí funciona uno de los 20 laboratorios que detectan el virus en todo el país y 60 camas ya están disponibles para responder a las situaciones clínicas de estabilización con la tecnología necesaria nuestros profesionales de la salud trabajan en la primera línea de fuego y los y las docentes siguen abocados a la investigación y extensión para atender la problemática sanitaria la ULAR releva el hambre el dengue y el coronavirus en la provincia y la situación de estudiantes que no pudieron regresar a sus hogares por la cuarentena organiza la red de voluntarios y voluntarias que fabrican elementos de protección se solidariza con quienes más lo necesitan coordina acciones con otros organismos para llevar soluciones a toda la provincia y propone actividades virtuales para hacer más llevadero el aislamiento brindando especial atención a adultos y adultas mayores la distancia social nos interpela y nos desafía por eso la ULAR cumplirá con el calendario académico 2020 con más de 22.000 estudiantes y 1.500 docentes en 5.000 catedras virtuales dictamos las clases y seguimos reforzando los sistemas tecnológicos para garantizar la educación mantenemos y cuidamos nuestra institución y cuando todo esto pase volveremos a encontrarnos en nuestra casa y ¡Gracias! ¿Qué es el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima? Las tareas se encuentran orientadas principalmente hacia el COVID-19 por la situación que estamos viviendo como comunidad, pero se espera que en un futuro también abra sus puertas a nuevas investigaciones y nuevas actividades. El trabajo es interdisciplinario con distintos profesionales de distintas áreas relacionadas con la salud, con lo social y se divide en dos partes. Por un lado está el área investigativa, que en este caso, como dije, está trabajando con el COVID-19, con poder entender este nuevo virus que nos está acechando. Y por otro lado, con el área de seguimiento, con un área más metodológica y no solo durante la presencia o la internación de las personas, sino también un seguimiento luego del alta de los pacientes que ya tuvieron el alta respecto al COVID-19, para poder informarlos, poder guiarlos, poder cuidarlos en este nuevo proceso y de esta forma educar en salud y prevenir también ciertas enfermedades. Es una nueva área, un nuevo centro que no solo se suma, como decimos siempre, a la comunidad universitaria, a la Universidad Nacional de La Rioja, sino a la comunidad riojana en general. Así que, un nuevo gran paso del hospital universitario para todos los riojanos. Otro de los temas que ha sido noticia estos días fue la implementación de la ley Micaela en distintas instituciones. En el caso de la Universidad Nacional de La Rioja, ya comenzaron las capacitaciones destinadas a funcionarios y personal no docente de la Casa de Altos Estudios. Escuchemos a la secretaria de Extensión, Liliana Ortiz Fonsalida. El día de ayer comenzó la capacitación sobre ley Micaela, destinada a nuestras autoridades y funcionarios de acá, de la Universidad Nacional de La Rioja. Esta ley prevé la formación en perspectiva de género a todos los agentes públicos de todas las reparticiones del Estado Nacional. Nuestra universidad adhirió en el año 2019 y, bueno, hemos comenzado esta capacitación, a la cual asistieron la mayoría de nuestros funcionarios y autoridades. Y estuvo a cargo de la doctora Laila Torres, quien dio toda una introducción a la perspectiva de géneros. Esta es la idea y es la obligación y es la política que ha tomado la institución de formarnos en perspectiva de género a todos. Esta es la primera etapa. Comenzamos por funcionarios y autoridades, quienes son los que tienen la responsabilidad de la gestión y la conducción. Y luego, de manera escalonada, el plan de capacitación está pensado también para los departamentos académicos, para los no docentes, y así poder llegar a todo el universo que prevé nuestra resolución del Consejo Superior. ¿Les gustó la primera parte del informe de diseñadores de indumentaria? Bueno, entonces no se pierdan lo que viene ahora, porque estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNLAR siguieron hablando con estos jóvenes diseñadores y les preguntaron ¿Hay un reconocimiento en la provincia de esta tarea? ¿Es reedituable? ¿Se puede vivir de esto? Veamos la segunda y última parte del informe de periodismo joven. Como punto de partida siempre tomé la identidad como base de inspiración. Nunca me sentí conforme con respecto a lo que encontraba en el mercado, por lo cual la única solución para encontrar un estilo o sentirme cómoda a la hora de vestir era estudiar y capacitarme para generar mi estilo o encontrar aquellas ropas que a mí me identificara. Pero también, cuando tengo que hacer una colección, me suelo inspirar en la cultura, me suelo inspirar en animales, en la naturaleza, en elementos que hablan también de esta cultura, ¿no? De la raíz, la tierra. ¿Cómo definiría Filim en sí como marca? Algo exclusivo. Algo que solamente está en La Rioja, que se confecciona aquí mismo y que ya hoy en día tiene un grupo de trabajo, tiene su team de skate, aunque hace muchísimos años ya que estamos en esto. Pero está consolidada como una marca exclusiva. Aquí en La Rioja hay un solo local y no estamos distribuyendo a otro lado por cuestiones de que queremos que se haga fuerte, principalmente en la provincia. Con Wood Skate Rock trato de transmitir la pasión por el deporte, por el skateboarding, y la pasión y el amor que tengo por el diseño. Mi mayor aspiración como diseñador es poder seguir trabajando y creando por mucho tiempo con las mismas ganas, la misma pasión que tengo desde que empecé con el diseño. Gracias a Dios tuve la enorme bendición de que en cada trabajo o propuesta que se me hizo poder haber dado lo mejor de mí y hacer, y eso hacía que siempre se incrementaran mis clientes. Entonces comencé trabajando o haciendo ropa para mí y poco a poco se fue corriendo la voz o mi estilo fue llamando un poco la atención, entonces hoy en día trabajo para academias de danza, para academias teatrales, trabajo también para academias deportivas. O sea, mi trabajo ha sido reconocido y gracias a Dios tengo constantes propuestas de trabajo. Buscando la manera de exponer mis trabajos y mis diseños con unas amigas, creamos un espacio donde hay música en vivo, mucho diseño, emprendedores locales. Este espacio se llama Mucha Feria. Generalmente hacemos la presentación de cada uno de los productos en foto, del producto en sí y también lo usan los corredores de la tienda o de la marca en sí. Es decir, cuando vos subís un vídeo de skate, donde salimos andando nosotros, salimos con la remerita que hacemos, con el pantalón o como te digo, hay unos de los vídeos que hicimos en los cuales presentamos los bolsos minibar. Y es un vídeo que quedó muy bien armado, tiene buena música y es la forma de presentar nuestro producto, porque es un producto que va dirigido al público del skate, porque es la esencia de la marca, pero a su vez lo consume mucha gente, no solamente en el grupo de skate. Desde un principio quien lucía los diseños solamente era yo mismo. Entonces eso fue poco a poco gustando y así llegaron clientes a mis manos. Hoy en día mis trabajos se muestran en desfiles, se muestran en eventos, se muestran en escenarios, sobre todo en escenarios. Tengo mucho trabajo en el campo artístico y también se muestran en otras provincias. He tenido la enorme posibilidad de que gracias a mis trabajos poder haber recorrido algunas provincias del país. Así que mis diseños se muestran en redes sociales, se muestran en distintas plataformas, lo cual a mí me deja muy contento porque es algo que constantemente están llamando a más personas a solicitar trabajos míos. Hoy en día en La Rioja la marca sí está bastante valorada, no solo por la gente que patina o que anda en el skate o que son mis amigos, sino que hay mucha gente gracias a lo que es el internet o gracias también a los pibes que anda en el skate que andan con la marca, al team de skate que siempre estamos en la calle y la marca se ve por todos lados, la hoja. Hoy en día la gente está preguntando todo el tiempo sobre las camperas o los productos que hacemos, si hay talle, no hay talle, cuándo entran de nuevo, siempre están atentos a las cosas nuevas que salen. No solo los chicos, también la gente grande que viene acá al local, los padres de los chicos, también valoran mucho que el trabajo se realice acá en la provincia y que tenga diseñadores y que haga gente de costura y más gente joven también que esté siempre en el tema metiéndole pilas. Gracias a clientes, amigos y empresas importantes que nos confiaron su estética y su marca, se pudo promocionar más de autor de una manera que nosotros nunca lo hubiésemos imaginado. Lo que empezó siendo un proyecto temporal y algo de creación rápida se hizo con el tiempo, con el transcurrir de los días, un proyecto mucho más importante que hoy nos está llevando el 80% de nuestra capacidad de producción. ¿Cuál es mi mayor aspiración como diseñador de la marca? Creo que ya lo logré, que esté en las calles. ¡Uh, mirá la hoja! O sea, esa es lo que uno aspira, que esté ahí en la calle y que podamos ser felices en el tan solo hecho de verlo, ya está, estamos bien. Comenzó la primera de cuatro capacitaciones sobre accesibilidad educativa. Escuchemos a Nathalie Lottier que nos cuenta de qué se trata esta capacitación. El pasado jueves 18 de junio, la UNLAR, a través de una mesa de trabajo coordinada con representantes no solo de universidades nacionales, sino también de universidades latinoamericanas, pudo poner en mesa de discusión temáticas que tienen que ver con la accesibilidad educativa y los derechos. Es un tema, por supuesto, importante y muy interesante que pudo ser disertado gracias a un trabajo coordinado con la Red Interuniversitaria de Discapacidad que pertenece al Consejo Interuniversitario Nacional y por parte de nuestra universidad participaron más de 70 personas y la actividad fue coordinada por la Secretaría de Extensión Universitaria a cargo de la contadora Liliana Ortiz Fonsalida y, por supuesto, por la Comisión de Discapacidad que se encuentra a cargo de la licenciada Ana Alfonso. En este caso, como no podía ser de otra manera, el encuentro se realizó de manera virtual a través de la plataforma Zoom, pero, como dije, fue con una amplia participación que permite que la Universidad Nacional de La Rioja pueda comenzar a pensar en romper aquellas barreras físicas, de infraestructura y también académicas y comunicacionales que hacen que sean menos las personas con alguna discapacidad que puedan acceder al sistema universitario. De esta manera, la UNLAR sigue trabajando para que realmente sea una educación pública inclusiva y para todos. El otro día les comentábamos que se había conformado una mesa paritaria entre autoridades de la UNLAR y gremios docentes. Veamos ahora en qué está trabajando esta mesa paritaria. Reunión de trabajo, continuidad de la paritaria, ya iniciada hace aproximadamente 15 días, en la cual se conformaron tres comisiones de trabajo para comenzar a dilucidar y a analizar y a estudiar todos los listados de los docentes que ingresaron entre julio del 2003 y julio del 2015 a los fines de poder otorgarles la efectivización a quienes les correspondiera. Esto es un poco reconocer un derecho que había quedado pendiente y que es necesario en este momento y oportuno abordarlo y otorgarles la efectivización a los mismos. También se hará lo propio con aquellos docentes investigadores que se desempeñen en el ámbito de la Secretaría de Ciencia y Técnica y que tengan esta condición aún no resuelta. Realmente son dos temas que con los gremios docentes se han tratado y se han conformado las mesas de trabajo para poder hacer un trabajo de análisis prolijo, continuo y garantizar los derechos de los docentes. y también por otro lado se conformó otra comisión para trabajar sobre las condiciones de ingreso y permanencia y de carrera de los docentes del colegio preuniversitario. Nosotros consideramos que es muy positivo la continuidad del acuerdo que habíamos firmado anteriormente es un avance significativo porque acá ya se han definido las líneas de trabajo para abordar la situación de los compañeros del colegio universitario, los compañeros docentes y también docentes investigadores. Por lo tanto creemos que a partir de ahora se abre un proceso en el cual se van a ir definiendo las condiciones que van a regular desde el punto de vista de las funciones de cada uno de los compañeros, ya sea investigadores o docentes y eso marca un criterio muy importante que tiene que ver con la previsibilidad de la labor de cada uno de los compañeros, sus condiciones y además algo muy importante que se acuerda a la efectivización de cada uno de los compañeros. Van a incorporar luego de un estudio exhaustivo que vamos a realizar con el contador Chumbita a partir de una comisión formada por la patronal y también por los gremios aquellos docentes e investigadores que entre el 2013, julio del 2013 y julio del 2015 hayan sido designados. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el Colegio Preuniversitario General San Martín adolece o carece, mejor dicho, de derechos políticos según nuestro convenio colectivo de trabajo. Es decir, ellos no son parte del co-gobierno. A partir de ahora se forma una comisión que va a estar integrada por representantes gremiales y por la directora del Colegio Preuniversitario y a estos docentes, bueno, se va a poner en estudio de qué forma se va a reformar el reglamento en vista de las próximas elecciones para que no se lo puedan elegir sino también puedan ser elegidos. Es un avance muy significativo que marca y reguarda las condiciones laborales de los compañeros. Una vez que los trabajos ya estén listos, los trabajos de estas tres comisiones estén listos, en diez días nos reuniremos nuevamente. Con UNLAR TV y seguimos educando, podés aprender desde casa. Ya están disponibles los contenidos de todos los niveles elaborados por el programa del Ministerio de Educación de la Nación que se emite por la TV Pública. Ingresá a www.unlartv.com.ar y accede a los programas del Portal Educar, PacaPaca y Canal Encuentro. Consultá los horarios para cada nivel y si te lo perdiste, los contenidos quedan disponibles en la web. Desde el CELU o la Compu, seguí aprendiendo. Desde UNLAR TV, seguimos educando. PacaPaca y Canal Encuentro. PacaPaca y Canal Encuentro. Nuevamente blender en directo acción. Med微 observarse en cambio, Desde el organizersneo del Burtonичесco que Lucas거를 lograrles electricidad centralizados, ortararar las ventas, y recoginar aliento. Nucentro. dancera. Antonia azul. Multiploso. Primero, Destinamos nuevos contenidos. Gracias por ver el video. 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 Hola, Mati, ¿cómo estás? Hola, Pachi. ¿Qué es lo que ha estado sacando a la luz? Entre otras cosas, ¿no? ¿Vos sé que es muy interesante? Otra vez, para tratar de acompañar una situación económica tan compleja, es decir, de este concepto, ¿no? Claro, ¿no? ¿Qué es lo que incorporó? ¿Qué es la categoría más baja del monotributo? en el gobierno, ¿no? también algunos resultados, ¿no? Contame, ¿no? ¿Qué es lo que se puede leer? En el año 2019, ¿no? En el año 2019, ¿no? El desarrollo del sector privado, el poder potenciar los sectores privados de la economía. Y la realidad marcó que cuatro años después destruyeron, obviamente sin intención, es el resultado de las políticas económicas, destruyeron 3.700 puestos de empleo. Entonces, me parece que ahí es un dato que hay que prestarle atención para empezar a pensar un poquito las consecuencias que las diferentes políticas económicas van teniendo. Cuando vos tenés una determinada política económica que provoca 3.700 puestos de empleo que se pierden, formales, en el sector privado, quiere decir que ese tipo de política económica para el sector privado, por lo menos en La Rioja, no funcionó. Sí, en La Rioja y en varios lugares. Aclaro que en el resto del país tampoco. Sí, y ahí te das cuenta también de lo delicada que es la economía y cómo tocando, aunque sea una variable, un elemento de todo el sistema, impacta, digamos, de lleno en todos los sectores, ¿no? Porque, como bien decís, había sido la apuesta del gobierno anterior del sector privado. Pero bueno, hablando de sectores en crisis, Mati, sigue estando vigente el tema de los PEM y una solución pendiente para ellos, ¿no? Sí, recordemos que los PEM son los programas de entrenamiento municipal del municipio de la capital riojana. Son aproximadamente unas 3.020 personas, 3.030. A eso le tenés que sumar otras 600 más que reciben lo que se llama una ayuda económica por parte del gobierno municipal. Estos trabajadores que cobran más o menos unos 5.000 pesos, en el caso de los PEM, están desde hace mucho tiempo esperando una solución definitiva. Las dos propuestas que ha hecho el gobierno municipal que conduce Inebri Solidoria, la primera fue proponerle al presidente Alberto Fernández entregarle una carpeta en su última visita para que se lleve la posibilidad de pasarlos a que sean un programa nacional. Es decir, que dependan directamente de un sueldo por parte de la nación. La otra alternativa, que todavía no está tan clara, es transferirle los PEM al gobierno provincial o que el gobierno provincial pague todos los meses el equivalente al salario de los PEM. Acá hay que marcar varias cosas. El salario de los PEM equivale a aproximadamente unos 15,5 millones de pesos mensuales. La nación aporta 10 millones de pesos, pero los números al municipio no le cierran. Entonces, acá hay una cuestión que viene heredada, es cierto, de la gestión anterior. Ya en la gestión de Quintela como intendente, cuando eran Procalas había muchos inconvenientes. En la gestión de Paredes Urquiza se los transforma en PEM, se transforman en 3.000 y se genera este inconveniente. Pero el otro drama es que pasados seis meses, también es cierto, la gestión municipal capitalina no le está encontrando todavía la vuelta a este problema. Que es cierto que heredó, pero que todavía no puede resolver. Sí. Y que algún gobierno lo tiene que resolver, de alguna manera también. Sí. Porque es el problema eterno. Los PEM por ahí plantean y reclaman, obviamente, la posibilidad de pasar a planta permanente. Es decir, dicen, hace tantos años que trabajamos dentro del municipio, cumpliendo tareas, pedimos pasar a planta. Y la actual gestión municipal dice, no estoy en condiciones de pasarte a planta porque no tendría cómo pagarte el sueldo. Recordemos que la plata que la provincia le transfiera a los municipios para el pago de sueldos es tomando, según la ley de coparticipación, la grilla salarial del 31 de diciembre del 2014. O sea, toda designación posterior no es reconocida por la provincia. Entonces, si los PEM pasan a planta, la municipalidad no tendría la plata para poder pagarle los sueldos. Bueno, una situación que no tiene fecha de vencimiento por ahora. ¿Hay algún plazo que debamos tener en cuenta o algo así? No, estamos hablando de trabajadores precarizados que van a continuar en su reclamo y que por ahora no tienen una respuesta oficial de cómo salir de esta situación. Bueno, lo que sí tiene fecha, Mati, es lo que vas a estar haciendo mañana, ¿no? ya pasando esta etapa informativa de información dura que quien quiera repasarla, de paso les decimos, pueden hacerlo nuevamente en nuestras redes, porque nos acabas de contar que la verdad que siempre está bueno tener en cuenta y es como un pantallazo bastante rápido de lo que está pasando. Pero bueno, lo que sí tiene fecha, te decía, es, tú, quiero hablar con vos de mañana, la noche, jueves. Vamos a estar como todos los jueves a las 10 de la noche charlando con Carlos Paredes en esta oportunidad, así que vamos a hablar de, bueno, Carlos es como muy, es múltiple, entonces, vamos a hablar de música, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de su tarea como empresario, vamos a hablar de gestor cultural, como escritor, bueno, todo eso que es Carlos Paredes va a estar mañana a las 10 de la noche, este jueves, vas a poder charlar, vamos a poder charlar con él, ustedes lo van a poder escuchar y va a quedar en todas las plataformas, en vivo, para poder participar y preguntar, va a ser en la plataforma de Facebook, pero después, queda subido para que cualquiera lo pueda ver en un LAR TV. Claro, eso es lo bueno que tienen estas entrevistas, que es como que, puedes interactuar simultáneamente con el entrevistado, en este caso, y con el público también. Claro, la gente puede ir preguntando y eso muchas veces deriva en cosas que uno a veces no sabe, del mismo entrevistado o entrevistada, y que en la pregunta surge la posibilidad de profundizar, así que, este jueves los esperamos a las 10 de la noche, algún día, seré tan famoso como vos Pachi, falta, pero voy camino. Bueno, es un chiste, es un chiste, lo sé. Mati, yo no me lo pierdo, lo veo mañana en Facebook Live de un LAR TV, así que están todos invitados. Muchísimas gracias por este ratito Mati, nosotros nos vemos la semana que viene. El miércoles, esperemos que la agenda nos dé un par de noticias buenas, para poder sumar y no ser tan mala onda siempre. Eso, eso te iba a decir, a ver si para la próxima hay una buena, eh. Me tomo el trabajo de buscarte una buena para contarte Pachi, te prometo que una buena consigo. Por favor. la gente está comiendo hasta ahora, o sea, quiero poder ayudar a la ingestión bien. Por Dios. Bueno, gracias Mati, nos vemos el próximo miércoles. A cuidarse mucho. Y así hemos llegado al final de este programa, que pueden volver a ver, no lo dije en todo el programa, pero lo pueden volver a ver en nuestra página web, www.unlartv.com.ar y también pueden acceder a todos nuestros contenidos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todas nos encuentran como Unlar TV. No se pierdan el Facebook Live de mañana de Matias y nosotros nos encontramos el próximo miércoles a la una de la tarde por esta pantalla, la de Canal 9. Nos vemos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Para mí hace un plazo. Hasta la próxima. a la próxima. Vamos a ver. Gracias por ver el video.